Desplazados por el COVID, así están los equipos de Bogotá que buscan una sede para jugar sus próximos partidos como local durante esta semana. A raíz de la situación de alerta roja de Bogotá por la alta ocupación de Camasuz y de la capital, se ha tomado la decisión de no permitir eventos deportivos masivos en la capital del país. Es por esta razón que el líder ED no prestará estadios para fútbol profesional esta semana y estaremos revisando las medidas epidemiológicas y los datos estadísticos para saber si podemos modificar esta medida o se debe continuar para proteger la vida y la salud de los bogotanos y bogotanas. El cronograma de partidos de esta semana para los clubes capitalinos es el siguiente. Por Copa Libertadores, Santa Fe recibe a Fluminense el miércoles. Equidad enfrenta a Aragua de Venezuela el jueves por Copa Sudamericana. El sábado, Millonario recibe a la América por los cuartos de final de la liga y por esta misma instancia, Santa Fe recibe a Junior. Pero la gente se pregunta, ¿por qué esta medida si los partidos se juegan a puerta cerrada? Pese a que ningún evento deportivo tiene autorizado público, aún así suspendimos el fútbol, por ejemplo, que aunque no tiene autorizado público, a veces nos suele generar algunas cosas de aglomeración. La alcaldesa de Bogotá se refiere a los puntos de aglomeración que han ocurrido antes en hoteles de concentración de los equipos, aeropuertos y cercanías de los estadios, como ocurrió este domingo con los hinchas de Nacional en techo. Equidad ya confirmó que Pereira será la sede de su partido internacional y Armenia será la sede de Santa Fe en Copa Libertadores. Por su parte, autoridades de Zipaquirá se retractaron en último momento de habilitar su estadio para millonarios, que en este instante le apunta seriamente a Ibagué. Lo cierto es que por ahora los equipos bogotanos no serán profetas en su tierra.